Hola, ¿cómo andan? Estoy acá con mi look savage, como diría mi amigo Victor, que le mando un beso enorme si es que está mirando. Estoy súper tranqui hoy, sin makeup, sin nada, literal, ni me peiné el pelo, mala mía. Pero no, la realidad es que ahora voy a grabar un videíto que les dije en el otro, en el haul que hice. Ay, tengo agua en la cara porque me lavé la cara. Y me acabo de lavar la cara para hacer este próximo video que se viene después. Ah, bueno, y les había prometido que iba a probar la mascarilla de Tissue y que lo iba a grabar. Así que después se viene ese videíto. Pero en este video de ahora quería hacer un mini haul de vuelta a Buenos Aires. Porque me junté con Jess, no sé si la conocen. Y si no la conocen, los invito a que pasen por su canal. Su canal es I'm Jess. Es una amiga mía y Chusmen. Creo que ella grabó algo de la salidita, así que van a poder ver algo. Me junté con ella y también grabé algo súper cortito. Por eso quería hacer como esta mini intro y de paso aprovechar y mostrarles como dice en el título. No, no sé si dice en el título. La mentira, no sé de qué dice en el título. Todavía no decidí qué poner en el título. Pero bueno, les quería mostrar unas cositas que me traje de Mendoza. Así que les voy a mostrar esas cositas y después el mini vlog. Y después van a ver otra cosita más que me compré durante la salida con Jess. Que es como un regalo adelantado de mi cumple. Porque para quienes no saben, soy taurina. Lo más probable es que, claro, las que son nuevas no lo sepan. Porque tuve que borrar mi video de 50 cosas sobre mí. Porque YouTube me decía que había copyright y si quería eliminar la canción se eliminaba también mi voz. Después capaz que lo suba de nuevo. Pero bueno, soy taurina. Cumplo el 12 de mayo, así que mi cumple se acerca en unos días. Empezamos con el mini video. Es de ver, ver apasionadas. O sea, a mí me encanta ver. Pero hubo un tiempo en que dejé de ir. Porque los locales de acá de Buenos Aires ponen un perfume horrendo que no me gusta para nada. Entonces cada vez que me acerco a la puerta es como que digo, no, chao, otro día vengo. Pero los de allá no tenían ese perfume, así que entré al local. O sea, es re loco, ¿no? Como un perfume puede espantar a una persona. Amo sus ropas, como decía. Pero bueno, dejé de ir por eso. Y porque, no sé, me parecía como que habían cambiado los talles. Porque antes yo por ahí era un talle M o un large en su local. Y las últimas veces que iba ya era como que el M ni de casualidad me entraba y el large menos. Fui y me probé una camisita que después les dejo la foto. Esa camisa si me entraba en un small o un medium. Pero elegí otra. Ah, tengo otras cosas acá. Después se los muestro. Porque estuve también en una farmacia de Mendoza y también en Falabella. Esta camisa me la quise comprar para mi cumple. Y este recibo no es de la camisa esa. Pequeño detalle, historia, anécdota. Hace un par de años yo estaba obsesionada con el animal print. Y ahora volvió a full el animal print. Y estaba tratando de no comprarme nada. Porque la última vez que usé animal print, literal, estuve obsesionada, adicta al animal print por años. Pero no me pude resistir. Y vi esta camisa y me morí. Morí muerta. Salió carísima. Pero salió más barata que en otros locales. Porque estaba... Nunca me acuerdo los nombres. Después les digo si me acuerdo los otros nombres de los otros locales. Pero en cada local me fijaba y decía 3000, 4000, 5000, 6000. Y yo sé que en Ber dentro de todo tienen ropa. Obviamente sí es cara. Pero nada que ver en la comparación con los otros locales. Y por eso siempre me gusta comprar. Si es que voy a comprar el shopping. En Ber en Cuesta Blanca o Zara. Por ahí Jack Moore o Porsay. Pero más que nada en Ber o Cuesta Blanca o Zara. Fui a ver. Encontré esta que me encantó. La elegí en el talle large. Podría haberme comprado un extra large. Si es que por ahí la quería usar así como vestido. Ah, tengo el trípode en la cama. Así que no creo que la vean bien. Es mangas largas. Como vieron ahí. El corte me gustó mucho porque es así redondo. Y acá es un poco más alto. Y de este lado, o sea en la parte de atrás, es más larga. Y adelante es un poco más corta. Así que seguramente la voy a estar usando para mi cumple. Y acá está el precio. Sí. El precio es este. $1,990. Si es que enfoca. Ahí está. $1,990. Los talles que marca la ley 12.665. Así debería ser. Y yo no puedo creer como en algunos shoppings todavía hay marcas que venden talles únicos. Espero que muchas marcas sigan los pasos de esta marca. Que pongan en sus etiquetas que los talles son los que se marcan en la ley. Bueno, las que son extranjeras seguro saben, chicas, Victoria's Secret, Pink, conocen. Acá hay una marca en Falabella para las locas argentinas que les guste Victoria's Secret o Pink. Que hacen ropa interior similar a la de ellas. Mi mamá se compró un saquito y le compró uno igual a mi abuela. Porque estaban en descuento. Y estuve por Farmacias del Centro. Para quienes son mendocinas. Ustedes conocerán. Esto me salió 80. Es de la colección de Risqué con Mini. Es así como más bien bordeón. No tanto rojo puro o rojo vivo. No sé cómo se le dice. Si con subtono azul o qué. Pero bueno. Cambié la iluminación. Para que puedan ver el tono ese real. Real lindo. Esto yo sé que acá los venden en pigmento. Los vi varias veces. Pero no encontré este. Había visto el azul me parece. Y el rojo que era rojo vivo. Así que bueno. Esas son las cositas que me traje de allá. De Mendoza. No sé por qué. Alguien más está obsesionada con el slime. Pero yo estoy. Con el slime y los squish. Sí. Por eso quería ver. Ah. Estoy esperando a Jess. para que se pruebe algo yo no sé, estoy conflictuada, chicos ahí está Jess en esa puerta roja porque me quería comprar las mismas que tenía antes, pero de otro color el tema que estaban como casi 3000 y Parque Brown es un outlet, o sea es un shopping outlet, además de esas que me encantaron, obviamente habían otras que estaban con muchísimos mejores descuentos por eso terminé eligiendo esta que originalmente creo que salía 3700 y ese día estaban con 50% de descuento o sea 1850 y dije no, ya está, me la probé, me encantó y el color me encantó en el video seguro que se ve medio lila dependiendo de la luz se ve lila o rosa pero supuestamente son tipo un rosa pastel, después les dejo la foto de la publicidad online hola no sé si me escuchan algo espero que sí recién salimos de ver la peli yo ni me acuerdo el nombre ¿cómo se llamaba? ah, estoy acá con Ellie mi nombre es Pito tengo que acercar acá para que me escuchen hola nos fuimos a ver Avengers and Girls estaban bueno en el agosto las veo después porque últimamente no me gusta grabar en el shopping por el tema del audio que no se escucha nada bueno por ahí si pongo el celu acá de cerca me escuchan espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video entonces probando la mascarilla de Tizu y no se olviden que todavía están a tiempo de participar del sorteo que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana como siempre este video no sé si lo voy a subir antes del primero de mayo ojalá que sí y si no, no importa igual les deseo un muy feliz día del trabajador chao 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 chao